¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si te robo el tariento, eso le restaría el mío. Eso le resta el tuyo, pero aquí aquí yo te quemo. Yo no estoy en problema, como un haitiano doy problemas. Tú eres una rana, ya a ti lo sabemos. Tú me mandas pa'l vacío. Wow, que lío, yo te mando aquí pa'l lleno. No, tú me mandas pa'l vacío, eso no me importa. Cada vez que yo rapeo yo te mato, tú eres idiota. Ese idiota viendo cómo te mato y te duro la derrota. Porque tú no puedes conmigo, porque como yo no acotas. Como tú no acotas, tú lo que la muerdes. Oye, lo que pasa es que en esta vuelta ya tú estás verde. Tú estás verde. No, no soy idiota. Idiotas son tu intentos porque tú siempre pierdes. No, te voy a matar hermano, tú eres un wannabe. Tú no puedes salir mi pana y yo te parto en este beat. Cada vez claro que yo soy verde, claro que sí. Soy verde por ver demasiado cuando te partí. Cuando me partiste, tú no eres un artista. Dudo que el talento que yo tengo siempre lo resista. Yo te mato ahora o te mato ahorita. Tú me matas mañana, mañana creo que en esta tú lo resistas. No, te voy a explicar ahora, tú tienes un problema. No puedes conmigo, pana, en esta vuelta te prendemos. Cada vez que yo improviso, golpeo los ya venenos. No me da miedo tu tema, porque a tu tema no le temo. Tú no le temes, tú lo que andas descalzo. Yo te voy a matar en febrero, nunca en marzo. Digo en abril porque ya no estamos en marzo. Tú eres como ya veneno, tus golpes son falsos. No, te voy a matar ahora porque eres un novato. Cada vez que yo improviso, yo te mato de hace rato. No puedes conmigo, hermano, tú rapeas garapato. Claro que yo ando descalzo, tú quieres estar en mis zapatos. En tus zapatos, pidan socorro. Yo soy un novato, tú eres un novita y te falta el gorro. Me fumo un gorro. ¿Qué se siente el cubi con zorro? No, no, yo soy una basura, te mato en el parlante. No es novato ni novita, es que mi talento es gigante. Así que por favor, hermano, yo te mato en el parlante. Y con el free potente que yo suelto, mato a este ignorante. Ah, este ignorante, tú sabes que es que es que es. Sé lo que yo le iba a decir al chamaquito. Me da conmantito en el menosito. Tu talento es muy gigante, yo chiquito y decapito. Claro que tú eres chiquito y di que decapita. Pero no puedes conmigo, yo te mato a ti en la pista. Y con el team yo te doy pito porque tú no haces buen fitter. Y cada vez te decapito porque tú no haces con quito. Que yo no hago con quito, paga la pauta. Tú tienes el pito del team yo, yo R8 y la flauta. Te incauta y después vengo y mato. Te muestro que soy real y tú lo que eres un novato. Porque mi pana yo te mato porque yo soy más fuerte. Cada vez que yo improviso, hermano, tú lo que te inerte. No puedes conmigo porque en esta vuelta vengo fuerte. Tú tienes la fruta R8, es la finconía de tu muerte. Tú todo el tiempo te estás trabando, que lo que tú estás hablando ya tú no estás comandando. Se te fue el tiro, te abandonaron los rangos. Tú tienes la cabeza igualita que una semilla de mango. Igualito que una semilla de mango. Y cada vez que yo rapeo, dije que no tengo los rangos. Pero créeme mi pana que como tú aquí no me estanco. Te pongo a usar una candela que te pone a bailar zanco. Que me pone a bailar zango. El talento de esto es tan barato que lo encuentran en fundes pandango. No llegas ni a papita de la light. Tú no tienes post light, no coge light. No, te voy a matar, hermano, tú eres un desaire. Cada vez que yo rapeo, yo te mato por ser aire. Tú quieres ser bueno, hermano, y tú no quieres un don nadie. Tu cerebro es como la papita, adentro tiene aire. Tiene aire y que tú me haces un desaire. Yo te encuentro en lava y en fuego chaca con el fire. Yo lo aprieto en toda la vaina, la vaina me importa. Pero qué es lo que te pasa, tu talento ya no corta. No te voy a matar ahora, mi pana, tú no me ganas. Cada vez que yo rapeo, yo te mato y tú no llamas. Cada vez que yo rapeo, en esta yo te prendo flama. Tú rapeas porque el lobo y a la loba le di yo en la cama. Tú no hable de lobo, que dudo que en esta vuelta recita. Yo sí soy el lobo, cuando yo la sobo, me la como. Y te dejo a ti como la capelucita. Voy a matar ahora, mi pana, yo te tranquilo. No puedes conmigo, pana, porque en esta te tranquilo. No me hable de la pita ni recita. Si hablamos de recita, en la recita, viendo como te parto el culo. No hable de recita, hable de rosita. Hablamos ahorita, que tu corazón ya perdió la razón. Y se fue porque ya no palpita. Al free, tuve yo que venir y inyectarle toda la sopita. El talento que yo tengo es mío. El talento tuyo es ajeno, porque cualquiera te lo quita. Ok, hermano, yo tengo peligroso. No puedes conmigo, pana, tú lo quieres envidioso. Solamente yo te mato con espuma poderosa. Tú quieres ser bueno, pana, pero tú eres un toyoso. El doble temo que yo tengo mis pana, mamá. Tú no puedes conmigo, mis pana, tú eres un toyoso. Si hablamos de doble temo, mis pana, en este video, si cada vez que llora, te mato por ser un toyoso. Tú, yo soy un toyoso. La mierda que tú tiras, no lo escucho. Yo te estoy matando como Rochi a la 12 en punto, porque mató a Pucho. Oye, ¿qué te pasa? Yo soy el Lisey. Tú no llegas al play porque eres aquí lucho. Tú tienes mucho. Dóble este tiempo y en tu tiempo, tú repites mucho. Ok, hermano, yo te mato con el patrón. Tú no puedes ser igual, yo soy el Dios. Solamente te mato yo en este patrón. Para que tú veas, pana, que soy el Dios. Que tú eres el guagua, guagua, en la improvisación. No puedes conmigo, yo te mato en el patrón. Tú puedes ser Rochi, pero tú no tienes químicos. ¿Qué tengo yo para projir en la improvisación? Yo no jugo en la improvisación. Yo no me meto en la improvisación. Yo me meto de planeta en planeta. Y en todos los planetas dejo una dimensión. ¿Qué te pasa a ti? Yo te doy confusión. Yo te saco del cuarto y de la habitación. Tú no vas a poder ganarme porque tú eres un chame. Yo no soy quichame. Yo tengo la profesión. Oye, yo te mato, mis pana, tienes limpieza. Solamente yo te mato, mis pana, tienes limpieza. Eso a mí no me importa porque creme que hasta no me interesa. No me interesa, pero tú no entiendes todo lo que yo pinto. Tu doble tiempo no es muy real, se parece a todito. Yo sueno de instinto. Yo soy un pintor porque yo te lo pinto. Yo te dejo en cuarto y ya yo estoy en quinto. Viste cómo llego porque yo brinco. Peje a los nico rinco. Ok, yo te mato, yo tengo pintura. No puedes conmigo, tú eres basura. Solamente tengo huevo en la cultura. Pa' que tú veas que tú tienes alturas. Dígue que tú eres duro, mi pana. Dígue que tú tienes todas las retaduras. ¿Tú crees que tú eres el mejor? Si tú eres un pintor, tú no me ganas ni en pintura. No, no te gano en pintura porque tú estás claro que te desaboyo. Las pinturas mías vienen de Marte porque son el arte y las tuyas son tollo. Te despello como si tú fueras un pollo. Como yo me desarrollo. Yo no soy buloba, pero se te asoba dentro de la cova porque yo te enrollo. Ok, hermano, te vengo a matar. Tú no puedes conmigo en este instrumental. Dígue que tú eres duro, tú no vas a llegar. Solamente te mato en este instrumental. Dígue que tú eres bueno y te diga que realmente te mato. Solamente yo te mato porque soy aldeano y si hablamos de talento completo, yo te meto mano y yo soy el plagato que está matando y este gusano. Yo no soy un gusano, los redondos vengo y te los ploto plano. Tú suenas muy disparatoso, yo soy geloso, yo sueno bacano. Viste como llego porque soy urbano. ¿Qué es lo que te pasa? Yo sí soy un veterano. Mientras yo sueno bacano, llevo toda la mano. Tú lo que sienes como un mamá ñema, tú eres un mamá grano. No, hermano, tú lo que tienes es pereza. Cada vez que improviso tienes limpieza. No puedes conmigo, duro es naturaleza. Para que tú veas que yo te parto en pieza. Él dice que yo soy un disparatoso y con certeza no soy un disparatoso. Lo que pasa es que te me sé dispara todo en tu cabeza. No es que la cabeza se nota de lejos que conmigo tú no sales. No quieras medirte que tú lo quieres un chiste. Yo soy un rapero, tú y yo no somos iguales. Que lo que te pasa yo tengo todas las vocales. Viste como llego porque los míos son reales. Él dice que es bueno y que es natural. Pero entonces yo soy bueno en la ciencia social. Te voy a matar ahora. Estoy improvisado. No puedes conmigo. Ya te estoy ganando. Te estoy derrocando. Tú no estás llegando. Solamente mierda. Tú vives hablando. Estás paranuleando. No me estás cansando. Solamente yo te estoy derrotando. Que tú tienes toda la letra, mi pana. Tú tienes la F. De ser fracasado. De ser fracasado a ti te falta mucho el flow. Como tú repites tanto, ya tú puedes hacer un dembow. Tienes que meterle y sacatero chero. Entonces ¿qué te pasa? Que eso no es alcohol. Viste como yo llego. Yo es que te mato en todos pesadillas. Yo soy tu temor. Ok, hermano. Yo te mato a ti en el free. Dique que eres duro y que tú puedes contra mí. No me hables de los sueños, pana. Que a ti ya yo te perdí. No es pesadilla que tú tienes que no puedes contra mí. Yo no puedo contra ti. Puedo contigo y con alguien más. Pero ganarme tú solo conmigo no puedes porque eres capaz. Tú eres un carro que está vacío, que chocas y también se te acabó el gas. Viste como llego. Tú eres muy lleno. Mientras que yo me muevo en modo flash. No, yo no soy lento. Solamente mato a mis pana. Te quiero desrevento. Tú quieres ser bueno. No tienes lamento. Yo te mato, pana. Yo soy persevero. Dique que tú eres muy duro, mi pana. Y tú lo que eres es un ratero. Si hablamos de este genio, eres rapero. Yo soy cancerbero. Tú eres un Fordiocero. Sí, es verdad. Tú eres cancerbero. Y yo soy Kiko Flow. Soy un experto. Tú eres cancerbero. Eres muy duro. Te enterraron porque estás muerto. ¿De qué te sirve? Que tengas la fama. Si tú no puedes caminar, ni siquiera tampoco durmiste en la cama. No me importa. Yo estoy intentando. Déjame explicarte. Tú eres un novato. Dique que tú eres Kiko Flow. Yo le pongo el caco. Así que por favor, hermano. Tú no me vas a aguantar. Dique que tú eres duro. Póngame un rapero con más calidad. Con más calidad. Con más calidad. Tú no tienes esta habilidad. Tú solamente eres piquito. Te metes en vicio. Te falta la realidad. No tienes esta capacidad. Tampoco tienes la capacidad. Tú no puedes moverte. Tienes piquete. Porque te falta toda esta habilidad. Ok. Que no tengo esta habilidad. Yo tengo todo lo que tú tienes, pana. Yo tengo mucha versatilidad. Tú quieres ser bueno en la sociedad. Pero tú no me hablas pura babá. Tú no puedes llegar, mi pana. Porque cada vez que improviso te muestro. Cali. Está pasao. Mejor pom, boom. Mides rap. Que el loco no nos puede llegar sin el trap. Tú quieres demostrar. Quieres meterse en track. Te quedas como el último en la cola. Tú quedaste atrás. No. Oye, ¿cómo vengo, mi pana? Te he ganado. Era una basura, mi pana. No me he llegado. No, que me quedo en track. Es que tú estás atrás. Si hablamos de track. En contra mí te quedaste atrapado. Yo no me quedo atrapado. No estoy ganando la competencia. Te fui pues regalado. Me lo oyeron. Me dijeron Kiko Flow. No, mi pana. Yo no soy un ñame. Yo no soy un ñame. Y no, mi pana. Dique pa' que gane. Si yo fuera un ñame. Te tumbaría los planes. Tú querías ganarme. No pudiste alcanzarme. No pudieras alcanzarme. Buen novato. En verdad tú no eres un ñame. Si tú fuera un ñame. Tuvieras un plato. Con par. Devuelvo el lío. Y yo con un cuchillo. Estuviera haciendo un lío. No me hable del cuchillo. Yo a ti te apago el brillo. Tú no puedes ganarme, mi pana. Soy chiquillo. Tú quieres ser muy bueno. Pero te apague el culo. Tú querías ganarme. Te rompí como armadillo. Como armadillo. Yo no pongo pero. Quiste ser bueno. Pero lamentablemente. Te estoy raperos. Ahora soy un malo. Yo soy un bad boy. Controlando desde República Dominicana. Pa' Detroit. No. Yo no controlo en ningún lado. Tú eres una basura. Mis pana. Estás responsado. Te voy a matar. Guanabí. En ese beat. Tú lo que estás en aschoche. Quiero que tú vengas. Porque te pongo en boche. Yo nunca me pongo en trasnoche. Ayer tiré sangriento. Y la sangre va a sobrar aquí esta noche. Tú puedes lanzar sangriento. No me importa que diga mi pana. Yo soy sangriento. Te voy a matar aquí en el free. Así. Guanabí. Si hablamos de sangriento. Te hago un fatality. Tú no me haces un fatality. Tú no cabes en esa liga. Mejor párate y no sigas. Que tu cara se te ve que no eres una viga. Tú no eres el espíritu santo. Manto. Que el diablo te bendiga. Claro que no soy una viga. Solo me sobran los liga. Te voy a matar ahora para que se corrija. Yo soy tan satánico. Que yo puedo ir al cielo. Y hacer que el diablo en su cara me maldiga. Que te maldiga. Estamos en otro gobierno. Y este de hoy de una vez va a quedar interno. Oye lo que pasa. Tú va a quedar interno. Como tú eres tan satánico. Rafa en allí en el infierno. No, no me importa lo que diga mi pana. Ya te he ganado. Tú lo que no puedes aguantarme. Eres un fracasado. Solamente yo te mato en vez improvisado. Claro que soy del gobierno. Tendí golpe de estado. Tú no me das golpe de estado. Tú intentado. Y eres tan malo que pones mal estado. Tú escribes mal. Hasta por Facebook y por YouTube. Y todo lo que tú hables decético eres Pucu. Ok, yo tengo un mal estado. Te voy a explicar ahora lo que acá ha pasado. Te voy a matar y se agobia. Si hablamos del estado con el estado. Yo arruine tu historia. Uno arruina mi historia. Este quiere rapear duro. Pero lo que une es Coria. Nada más que caiga preso. Puede ver la victoria. Porque yo rapeo y hago que se pierda su memoria. Y bro. Pues aquí mucho toda. Y allá vas allá otra. Una vez más ricaque Hermoso para grabar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡C Gracias por ver el video.